En alguna parte una duda de silencio te envuelve Y me sumeron penas, extrañando esas miradas de los muertos ¿Qué recuerdo? Colecciono secretos, abrigo palabras dulces Cultivo perlas de llanto, esperando que cierres tus heridas de amor Estoy cayendo en un abismo Igual que la zumbia Cae detrás de la ventana La brisa me confunde Son tus ojos los que brillan en el agua Son tus ojos los que brillan en el agua La brisa me confunde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!